Esta es la historia de la abuela María, sus nietos y su ejemplo de tenacidad ante la adversidad cuando el destino los obligó a navegar contra corriente. Nada pasa por casualidad, todo pasa por un propósito. Uno de los primeros obstáculos en sus vidas sucedió en enero de 1996, cuando María perdió a su hija Nancy en un accidente automovilístico. Nancy dejó huérfanos a sus hijos, uno de ellos era Roger de 6 años de edad. Ella era madre soltera y a su muerte reapareció el padre para reclamar la custodia. Ella cuenta que con el padre sus nietos no vivían una vida estable, sin hogar, deambulaban por las calles y dormían en automóviles que el padre reparaba, pues era mecánico. Los fines de semana era cuando ella los podía ver. Tenían hambre, abrían la hielera y querían comer. Y venían sucios, porque la misma ropa se la traían puesta toda la semana, me imagino. En su desesperación, María buscó un abogado y en corte, finalmente logró ganar la custodia. Sin embargo, María necesitaba más apoyo, pues tenía que trabajar para mantenerlos. Preguntando en el barrio de Pilsen, fue cómo encontró los programas de Gats Hill. Fue un santuario para ellos, porque ellos tenían ahí, podían llegar a jugar. Después Roger estaba en Team Connection ahí, donde les ayudaban con la tarea. Gats Hill es un centro de desarrollo para niños y adolescentes que existe desde hace más de 100 años. Esta organización sin fines de lucro inició dándole atención a niños de inmigrantes europeos. Hoy día, en su mayoría, son niños y jóvenes hispanos y sus familias. Con el apoyo de Gats Hill, Roger asistió a la prestigiosa preparatoria Quigley y se graduó de la Universidad de Illinois en Chicago. Hoy se desempeña en una profesión que le da muchas satisfacciones. Es un admirado maestro de cuarto grado de primaria de una escuela católica. Creo que por eso me gusta ser maestro, me gusta divertirme con los niños, pues así siento que soy un niño y puedo vivir mi infancia nuevamente. Roger dice que en Gats Hill formó la familia que le hacía falta. Ahí encontró a Edwin, quien se convirtió en la figura paternal que él necesitaba. Todos me dicen que soy su papá, me hace sentir orgulloso, que piensen en mí, porque ellos tendrán sus hijos y quiero que le dediquen el tiempo también a sus hijos. Así es como ahora María se siente satisfecha, pues siente que cumplió con su cometido. Aprendió que con tenacidad cualquier obstáculo se podrá superar. Porque ellos siempre tienen un plan para cada persona. Siempre. Gracias. 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 Gracias.